Teto es para ustedes, escuchen. Que declara que es tu conexión la que me amparo Mantra con el sol, meditación aquí a tu lado Guarzo con el grado, conteración de amor Bendita sea tu llegada, mi vida no sueste mi mano Yo no creo que uno mismo que te canta sin miedo Y esa es la alma de vida Que se han hecho recorrer Su calor y yo aumento Más y más el sentimiento Y olvidar malos recuerdos Nuestra historia comenzó A mí de su destino cruzado Me trajo y me puso a tu lado Me puso a tu lado mi amor Ahora estás conmigo, ya no sientas dolor Me ladrena, esquina Me estar pesando el fin Muy bien, cortina La tuya esencia fina Que rompe la amargura y la rutina Tranquila Por cine, esquina La cima se aproxima A mí de su destino cruzado Me trajo y me puso a tu lado Como te quedo, amor Ahora estás conmigo, ya no sientas dolor Y yo te encontré Y me dejé llevar amor Y cada vez más tu calor Porque no vi alta Y pude sentir Algo nuevo en mí Que no pienso Dejar de vivir Tú eres la luz Que brinda cada día en mí Con tu sonrisa Porque no creo que el mirar cautiva Porque en vez de amor me da vida Es tu aroma, es tu ser Y estoy guardiando en ti, mi gran mujer Me trajo y me puso a tu lado Me puso a tu lado mi amor Ahora estás conmigo, ya no sientas dolor Me ladrena, esquina Me estar pesando el fin Muy bien, cortina A tu esencia fina Que rompe la amargura y la rutina Tranquila Si no, es tu espina La cima se aproxima Me trajo y me puso a tu lado Como te quiero Ahora estás conmigo, ya no sientas dolor No, 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 no Si no, 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 no Si no, 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 no Si no, 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 no